Polvito de limón Hace tiempo ya era un santo, ya no lo soy Me metí a lo malo pa' andar mejor Manejando con las niñas todo bien Anillos de seguridad La surba va blindada presidencial Sin pasaporte los cuadros van a cruzar Pa' los gringos, seguido les meto gol Navego bajo perfil Es que andé de alucinado que al solo butín Cuando me cayó una feria quise repetir Generando verdes para andar mejor Ando con los diablos de cuando no traían un peso Repartiendo el queso y anda bien el nene Y hasta el H&N todo bien Oh, nos vienes cargo por acá Aquí las princesas traen perfume bond Y yo con la maña un charolón Oscar Maidón Ahí le va compa Gerardo Dímelo Chris Márquenle compa todo él Noche de agán y botella de inno a ti Tengo las morras bailando No vinieron de hockey Le robé un beso a uno y le pasé la piqui Por respecto a los collares me quité En la tía en el Hong Kong Ando en el piso 7 la junta inició Afuera me esperan pa' entrar en labor Si me agarro una baby ya se coronó Que me pidan fotos eso ya es normal Hago feria hasta dormido también es normal Hace tiempo que al nene no le va mal Que no le va mal Ya no le va mal Ando con los diablos de cuando No traía ni un peso Repartiendo el queso Ya anda bien el nene Ya trae el H y N Todo bien Unos dignes cargo por acá Mirando el dinero Yo no sé como ustedes Nomás se hacen reyes Me da igual Me da igual Yo no sé como ustedes 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 Gracias.